...puedo facilitar este peso pesado. Ahorita les digo que lo que están a punto de ver y escuchar, amigos, es casi imposible de creer. Pero tristemente es una realidad y pasó de verdad. Y esto le pasó a una mujer, y escuchen, porque yo mismo no podía creer lo que estaba viendo. Esto le pasó a una mujer en una pequeña ciudad de Japón que se llama Egoshami. Esta mujer, en una plataforma muy famosa para conseguir citas, conoció a un ruso. Y ese ruso la enamoró y le pidió casarse con ella. Y ella muy feliz aceptó, pero había un problema, amigos. Que este ruso se hizo pasar por un astronauta y le pidió 30 mil euros. ¿Para qué creen? Para construir un cohete para regresar a la Tierra y poder casarse con ella. ¿Y qué creen que pasó? Ella le mandó el dinero para poder hacer el cohete, para poderse casar con él. No puedo creer eso. Qué triste que existan personas que se aprovechen de la soledad y la ingenuidad de una persona. Pero también qué triste que existan personas en estos días que se crean este tipo de cosas. Hombres, mujeres, yo sé que la soledad es muy fuerte. Pero ninguna relación que comienza pidiéndoles dinero termina bien. No caigan en esto y salgan rápidamente. Pónganse pilas. Me parece muy interesante este análisis. Recordemos que la mujer siempre se va a comunicar y tomar decisiones desde cómo la hacen sentir. Y no se dan cuenta que esta es la raíz de toda esta problemática que existe en la actualidad. Las mujeres se sienten bien cuando escuchan a otra decir que no necesitan a un hombre. Son mujeres empoderadas, fuertes e independientes. Pero qué sucede cuando el hombre emplea el mismo discurso. Mi esposa es mi elección, más no mi necesidad. Yo no necesito a mi esposa. Puedo hacer todo sin ella. Pero la quiero tener presente en mi vida. Si una mujer escucha a un hombre decir esto, lo primero que le va a llegar a la mente es lo siguiente. ¿Quién te hizo tanto daño? No puedes lidiar con mujeres empoderadas, fuertes e independientes. Eso es lo primero que les va a llegar a la mente. Y todas dicen exactamente lo mismo. El otro día presenté un video en donde una creadora de contenido critica a Chris Hemsworth. Todos conocemos como el actor que interpreta a Thor. Agradeciéndole a su esposa por todo el apoyo que le ha brindado. Que todo lo que ha logrado ha sido gracias a ella. Y aún así este hombre es criticado. Para empoderar a una mujer no necesitas hacer menos a un hombre. Y eso es lo que se han encargado de hacer. Hacemos al hombre menos para que la mujer sea más. Obviamente esto desmotiva a muchos hombres. Si las mujeres empezaran a empoderar al hombre. Motivándolo a perseguir la excelencia. En lugar de minimizarlo o emascularlo. Las cosas cambiarían para la mujer. Tendrían una mayor cantidad y calidad de opciones. Pero no están dispuestas a hacerlo. El hombre tiene que aprender a automotivarse. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente empieza a aprovecharse de las otras personas. La mujer empieza a crear contenido dentro de su página azul. Buscando ofrecer una falsa empatía hacia el hombre. Y monetizar la soledad del hombre. Y los hombres están empezando a hacer lo mismo. Buscan a mujeres que son madres solteras. Están vulnerables que están solas. Y buscan aprovecharse de la situación. Todo por un beneficio económico. Cuando vamos a dejar el egoísmo a un lado. Y darnos cuenta que el hombre y la mujer son un complemento. Ahora quiero que escuchen el siguiente video. Tengo que hacer un video de esto porque vi muchos comentarios de lo mismo. Preguntando si hay una epidemia de hombres solitarios. ¿No hay una de mujeres solitarias al mismo tiempo? Que quede clara una cosa. Ser soltero no es igual a estar solo. Y puedes estar solo dentro de una relación. Cuando una mujer está soltera. Tiene una red muy grande de apoyo. Tiene amigos y tiene familia. Con los cuales se abre y es vulnerable. Sin embargo cuando un hombre soltero rara vez se abre con la gente. A los hombres se les ha enseñado no llorar y no ser vulnerables. Cosa que ha hecho que se sientan inseguros de demostrar sus sentimientos ante sus amigos. O ante su familia incluso. Realmente no son tan comunes las pláticas profundas entre hombres. Normalmente cuando los hombres demuestran sus sentimientos se les considera femeninos. Así que les han enseñado a reprimir todo. Ya que el patriarcado también los afectó a ellos. No por nada los hombres son los que más se desviven. Luego van a salir con que las mujeres son las que toman más antidepresivos. Pero esta sería una señal de que se ocupan de su propia salud mental. Normalmente cuando alguien te receta eso es porque te abriste con alguien y fuiste vulnerable. Por primera vez ya no solo basta con ser hombre para que te escojan. Poco a poco se están dando cuenta de que el hecho de que sean hombres no les asegura ya tener una pareja. Y no solo eso. Ahora con todos estos discursos de Red Pill y de Tematch y toda esta gente. Los hombres están teniendo unas ideas que los están dejando más solos que nunca. Conceptos como el kilometraje y estas ideas tan extrañas que les meten a los hombres como si nosotras fuéramos unos objetos. El hecho de que cuando un hombre insulta a una mujer le aplauden. Pero cuando uno trata a una con respeto le llaman simp. Es preocupante como piensan que tratar a una persona como un ser humano los hace menos. Mis compas. Creadoras de contenido como ellas son las que le generan un daño a la sociedad. Hablando desde un lugar de ignorancia. Efectivamente las mujeres nunca están solas. Siempre van a tener opciones. Tiendo de una idea de que la mujer tiene estándares realistas. Las opciones que ellas tienen no tienen igual o mayor valor social que ellas. Por lo tanto no son opciones viables para la mujer. Por lo tanto si están solas. Porque no se les presenta una buena oportunidad. Por lo tanto el hombre y la mujer están siendo afectados. Efectivamente las mujeres si generan una fuerte red de apoyo. Mientras que los hombres no lo hacen. Porque el hombre empieza a priorizar su trabajo y su familia. Y en el momento en el que el hombre pierde su trabajo. Una de las consecuencias es perder a su familia. Por lo tanto lo pierde todo. Y esta es una de las principales razones que llevan a los hombres a desuscribirse del vida. Las mujeres suelen mencionar que quieren a hombres vulnerables. Cuando el hombre muestra vulnerabilidad. La mujer le pierde admiración y respeto. El hombre puede llegar a mostrar vulnerabilidad con su pareja en contadas ocasiones. Y que el hombre muestre esta vulnerabilidad en contadas ocasiones. Provocan que la mujer se sienta única y especial. Pero si el hombre lo hace de forma constante. La mujer va a terminar descartándote. Ahora yo les pregunto. ¿Quién es el patriarcado? ¿Por qué perjudicaría al hombre cuando las mujeres dicen todo lo contrario? Que el hombre por el simple hecho de nacer hombre. Ya nació en un lugar de privilegio. Cuando todos sabemos que no es así. El hombre nace sin valor. Y siempre va a ser evaluado por su desempeño. Un hombre que no alcanza cierto nivel de éxito no es nadie para la sociedad. Es completamente invisible para las mujeres y para la sociedad. Efectivamente las mujeres siempre se ponen en primer lugar. ¿Y qué es lo que hacen los hombres? Entregan todos sus recursos a las mujeres para que ellas cuiden de su salud mental. Es decir, el hombre nunca se pone como prioridad. Cuando una mujer insulta a un hombre lo ven como empoderador. Pero cuando un hombre no permite que a una mujer le falte al respeto. Pueden afunarlo en todas las redes sociales. Claramente una creadora de contenido que habla desde un lugar de privilegio y de ignorancia. Continuemos. Usa la regla de 200 hombres. Empieza a tratar tu vida amorosa como si fuera un embudo de ventas. La mayoría de mujeres valiosas se están quedando solas. Porque su estrategia es esperar a que el amor de su vida toque la puerta. Y entonces o se quedan solas porque el príncipe nunca llega. O se terminan conformando con un pelele que está muy por abajo de ellas. No dejes tu vida amorosa a la suerte. Usa la regla de 200 hombres. Este es el proceso exacto para encontrar al hombre de tu vida. Digamos que de 100 hombres que conoces, 10 te parecen atractivos y pasan el primer filtro. De esos 10 con 3 tienes buena química y van a una primera cita. Pasan el segundo filtro. De esos 3 con 1 llegas a la segunda cita. Pero desafortunadamente después de salir un mes, te das cuenta de que no es lo que estás buscando. De 100 hombres que conociste ninguno llegó a novio. Ahora aquí te va una pregunta seria. ¿A cuántos hombres nuevos conociste esta semana? ¿A cuántos echaste al embudo? ¿Cómo que a ninguno? Ok, ¿y la semana pasada? ¿Cómo que tampoco a ninguno? A este ritmo de conocer 0 hombres por semana, ¿cuánto tiempo te va a tomar conocer al amor de tu vida? Vamos a hacer unos pequeños cambios en tu rutina para que conozcas al menos 4 hombres cada semana, que son 200 hombres al año. Ok, ahora te voy a decir a dónde ir para encontrar hombres interesantes y cómo darles la señal para que se acerquen a ti, sin que ni siquiera sepan que fuiste tú la que tomó la iniciativa. Y ya que estés con uno que te gusta, te voy a decir qué hacer para que quiera una relación de compromiso contigo. Estas son 3 de las muchas promesas salvajes que hace la guía para mujeres. Mis compas. La mayor aplicación de citas a nivel global es Instagram. Las mujeres pasan todo el tiempo en esta plataforma. Pueden acceder a cualquier hombre que ellas consideren una buena opción. Lo único que tienen que hacer es tomar la iniciativa. Pero aún así, con todas estas herramientas que les facilitan el acceder a los hombres de más alto valor, siguen esperando a que el hombre dé el primer paso. Porque en lugar de aprovechar las redes sociales para obtener una comida gratis, o obtener atención y validación de completos desconocidos, ¿por qué no utilizar esta herramienta a su favor? Y que sean las mujeres las que toman esta iniciativa. Todos sabemos que esto no va a suceder. Porque todos estamos conscientes que la mujer le tiene pánico al rechazo. Continuemos. No decide de querer enamorarse. Guarda silencio, Cayetana. ¿Se han fijado cómo esta es una de las frases más frecuentes en las chapulinas? Porque yo me he dado cuenta que es como la excusa más frecuente. Y si hay algo, si hay algo que mi cabeza no procesa, es que ¿cómo existen personas que pueden andar por la vida así chapulineando? O sea, tanta gente en el mundo, ¿por qué les gusta estar en el mismo código postal? ¿Qué les producirá saber que están con la misma persona que ya estuvo con su amiga? De verdad, hubo como una época de mi vida donde yo firmemente pensaba que todas las niñas del mundo entendíamos que cuando tu amiga anda con alguien, ese güey ya no existe para mí. Y si tu amiga y ese güey llegaran a terminar, pues tú ya no tienes nada que hacer hablándole. Pero yo recibí un puto de realidad cuando me di cuenta de que las chapulinas sí existen y están entre nosotros. O sea, de verdad hay gente así y de verdad son más frecuentes de lo que uno se pudiera imaginar. La vida decidió darme un putazo y hacerme ver que de verdad existen chicas que no están esperando que termines con una persona o que ya te dejes de una persona o para, ya saben. Y de los casos que yo he sabido, la excusa siempre es que uno no decide de quién enamorarse. Y va, te la concedo, una no decide de quién enamorarse, pero ¿sabes qué? Sí puedes decidir qué hacer con ese enamoramiento. Y ahí es donde mi cabeza revienta con la chapulinería. Porque de nuevo, si bien tú no decides qué sentir, tú sí decides qué hacer respecto a tus sentimientos. Porque tú bien puedes enamorarte, sentir atracción por una persona, pero tú vas a decidir si te acercas más con alguna otra intención de a ver qué sale o si te alejas. O sea, lo que yo no entiendo y quiero entender es para qué poner esa excusa de ¡Ay, no decides de quién enamorarte! Ok, pero tú eres un adulto, hazte cargo de tus acciones. Tú debes hacerte cargo de tus elecciones y sus consecuencias. Aparte, si andan chapulineando, ¿de verdad alguna vez fueron amigas? Porque digo, si tú sabes que fue una persona importante y relevante, que tuvo mucho impacto, o sea, ¿cómo se te ocurre ir a mí? O sea, que no hay más gente que puedas conocer, ¿o qué? Solo vamos... Mis compas, las mujeres chapulinean por dos razones. La primera es porque son muy competitivas, quieren demostrarle a su amiga que pueden tener al hombre que quieran. Número dos, es un hombre que es una muy buena opción. Y al final del día, las mujeres no tienen amigas, tienen competencia. No les importa darle la espalda a su mejor amiga, tal de quedarse con ese hombre que se merece. Las mujeres saben lo que otras mujeres son capaces de hacer. Continuemos. Vamos a hacer amigos con derechos. Y este... Yo voy a tener el control. Yo voy a tener el control. Nos vamos a ver solo los lunes. Para. ¿No? Y este... Y no nos vamos a enamorar. Y yo creo que... Vamos a ponerle como nueve meses. Si duramos más de nueve meses, pues ya terminamos porque pues ya va a haber... Sí, para no involucrar. Lo que le llaman el vínculo. Y entonces empieza a tener esta relación de amigos, simplemente amigos y nada más. Este... A la cual en realidad no eran nada más amigos con derechos porque íbamos al cine, íbamos a comer, nos quedamos de ver para correr, ¿no? O sea, hacíamos mil cosas juntos y este... Y pues la que se enamoró fui yo. La que iba a tener el control. La que tenía el control, ¿no? Pero pues yo tenía que cumplir mi palabra. Entonces a los nueve meses... Tac, tac. Y yo, oye, ¿sabes qué? Este, ya cumplimos nueve meses. Seguimos juntos o... O... Ya como novios. O negociamos el contrato. Exacto. Ya como novios. O ya bye. O bye, ¿no? Y dicen, no, pues yo creo que ya terminamos, ¿no? Porque... Y yo... Pues si no, te tenías que haber enamorado de mí. Pero pues dije, wey, esto es como... Yo puse las reglas. Las reglas y bye, ¿no? Efectivamente, mis compás. La relación y el compromiso única y exclusivamente se dan bajo los términos del hombre. Cuando una mujer accede a tener este tipo de relaciones, lo que realmente está buscando es convencer al hombre de que es una buena opción para una relación. No le gusta la idea, pero cree que puede hacerlo cambiar de opinión. Y a la mujer le encanta el reto. La morra no quería con él, la morra quería ser tú. A veces cuando las viejas te envidian, creen que por estar con un güey o tener a un güey que estuvo antes contigo o que tú estás con él en ese momento, ellas están a tu nivel. Porque, bebé, la envidia no conoce caras, no conoce cuerpos. La envidia puede ser a veces tu esencia. No significa que la otra morra sea fea, no significa que la otra morra no valga. Pero ella se siente tan poca cosa y te vea hacia acá a ti, que ella siente que si tiene algo que tú tienes, en este caso un hombre, ella va a ser tantito parecida a ti. Y no, o sea, quiero aclarar, no significa que tú seas más bonita, menos bonita, que ella sea más fea, menos bonita. No, 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 no tiene nada que ver. A veces las viejas son guapísimas, pero no importa que las viejas sean guapísimas si no se quiere, si no tiene autoestima, si no es segura de sí misma, si no sabe lo que vale, puede ser la vieja más hermosa, pero verdaderamente ella no se siente que vale nada, entonces obviamente va a envidiar a otras morras. No solo te pueden envidiar tu carita preciosa o tu cuerpecito de París, pueden envidiar tu esencia, tu carisma, tu energía, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, de actuar, tus chistes, tu personalidad, tu inteligencia, pueden envidiarte mil cosas, no todo se basa en lo físico. Y si crees que es así, chica, te lo dejo de tarea. Compas, las mujeres son ridículamente competitivas, y más cuando se trata de un hombre. Hoy en día la gente no quiere casarse, no quiere comprometerse, no quiere tener nada serio. En el pasado, e incluso en algunos lugares todavía, el matrimonio se ve como un acuerdo, como un contrato. Hoy en día el matrimonio tiene mucha menos utilidad. Practique, las personas que se quieren casar realmente lo hacen porque están buscando un espacio para crecer. La gente quiere una verdadera pareja, una persona que pueda contribuir, alguien con quien pueda tener conversaciones difíciles y que les ayude a llegar a la mejor versión de sí mismos. Sin embargo, hoy en día hay mucha libertad y muchas opciones, y esto no hace que para la gente sea tan atractivo quererse casar o tener una relación. Por otro lado, también hay personas que buscan a alguien que tenga sus mismos deseos, sus mismas metas a largo plazo, y están dispuestos a esperar a que esa persona llegue y no quedarse con cualquiera. Tener un matrimonio no es fácil y lidiar y convivir todo el tiempo con otra persona tampoco. Para que un matrimonio funcione se necesita comunicación, entendimiento, voluntad de trabajar en uno mismo y también voluntad de entender las necesidades y ser empático con la pareja. Mucha gente hoy en día no está dispuesta a llegar a un acuerdo, no están dispuestos a compartir una vida en la que tengan que cargar cosas de la otra persona. Muchos saben que el matrimonio no es fácil y no están dispuestos a sacrificar todo lo que esa relación requiere. Y sobre esto hay muchas opiniones, habrá gente que estará de acuerdo y gente que no. Pero lo cierto de mi opinión es que la gente que no está dispuesta a casarse es porque no está dispuesta a hacer el trabajo interno, a cargar con otra persona, a entender a otra persona y a sacrificar cosas que se tienen que sacrificar cuando hablamos de convivencia. Mis compas, el matrimonio es un compromiso y un compromiso es una obligación, pero las mujeres no ven al matrimonio como una obligación. Si algo deberían de aprender las mujeres es a honrar sus compromisos. Los compromisos representan obligaciones, obligaciones que están dispuestas o no a realizar, dependiendo de cómo el hombre las haga sentir. Por lo tanto, ¿qué clase de certidumbre le estás proporcionando a tu pareja? Ninguna. Probablemente es una de las cosas que deberían de cambiar. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.